¿Dónde está la imagen de Jeff the Killer? ¿Es cierto que el collar de Sonic 2 está maldito? ¿Y por qué ahora en vez de mi cama está un sofá? El mundo de la internet tiene muchísimas incógnitas Y por incógnitas me refiero a misterios Y en específico de Twitch ¿Será cierto que la élite en español se organiza para comer fetos al aire libre? ¿Es verdad que la plataforma te banea todavía si pones tengo 13 años en el chat? ¿Será que algún día me darán el partner ahí? No lo sé Pero la más grande, sin duda alguna Es porque banearon a Dr. Disrespect de ahí Si usted por alguna razón no conoce o no ubica a Dr. Disrespect Lo pongo al corriente Un streamer de la vieja escuela que llegó a ser de los más populares dentro de la plataforma Un streamer enfocado en shooters que obviamente creció demasiado en la época de los Battle Royale Y también por el uso de pues pantallas verdes Pero no de pantallas verdes como estábamos acostumbrados Sino eran parte del show, eran otro personaje más No solo eso sino que también en el año 2017 donde explotó Y también en 2019 ganó streamer del año Y si bien es cierto no se conoce mucho acerca de la persona detrás del personaje Que además decir que era una persona bastante Bastante reconocida y querida dentro de la comunidad Pero para ponerlos al corriente de por qué este baneo hizo tanto escándalo y tanto revuelo Básicamente es un baneo no indefinido Un baneo permanente Y ahorita van a entender por qué Se lo tengo que platicar de manera cronológica Si bien es cierto cualquier persona que se dedique al mundo del streaming de manera profesional Va a pasar sí o sí por un baneo Eso es un tiro cantado Pues es que como verán este personaje Que es actuado por una persona de 42 años En su tiempo fue lo más irreverente Lo más hilarante Y uno de los contenidos o formatos que más disfrutaba la gente Era cuando salía en público Y le gustaba no molestar a las personas Pero sí sacarla de sus casillas Ponerlas incómodas Digo de por sí no era muy difícil sobresalir Midiendo más de 2 metros Y ahora con ese atuendo Pues obviamente robaba toda la atención Ahora en uno de los eventos en el que asistió en 2019 Tengo entendido Que fue en una E3 De manera inocente se le ocurrió meterse al baño Pues a ver qué encontraba A ver qué podía salir Chistoso cagado de ahí Con lo que no contaba Doctor Respect Es que grabar en baños públicos No solamente es ilegal Sino que es baneable en todas las plataformas Ahora si decenas de miles de personas te están viendo Pues creo que los organizadores y la seguridad Va a estar al pendiente de ti Para bien o para mal Y rápidamente lo sacaron del recinto Y lo banearon de por vía del E3 Bueno Creo que aguantó más Doctor Respect L3 Ahora no solo eso Sino que Twitch también Pues tiene una cláusula ahí Donde dice que tienes que respetar todas las leyes locales Y terminó baneándolo Ahora creo que no fue tan largo el baneo Pero de igual manera Llamó bastante la atención de toda la comunidad Y es como de que Neta estás baneando a tu streamer estrella Porque entró al baño a grabar En fin Y creo que Twitch también lo hizo como para tapar el ojo al macho Porque meses después Twitch le ofreció un contrato millonario Doctor Respect por varios años Muy bonito y todo pero En menos de tres meses Twitch optó por banearlo De manera indefinida No dijeron absolutamente nada No dieron comunicado Nada Simplemente Desapareció su página de un día para otro Y toda la gente no lo podía creer Porque no estamos hablando de cualquier streamer Aparte estamos hablando de un streamer Que es la cara de la plataforma Y aparte le acaban de dar millones de dólares Pero algo que lograron rescatar de su último stream Fueron sus últimos momentos en la plataforma Y digamos que terminó de manera abrupta Pero bastante misteriosa Ya que justamente en medio del stream Iba todo normal Hasta que le llega un mensaje a su celular Lo lee Le cambia la cara Cambia su actitud Y de repente Se cierra de manera abrupta Wow Good job Thanks Alrighty then Okay Let's see what map we get next I didn't really get to see you up there Were you on the top of the statue? I was on top of the night Oh wow That's crazy Okay Spedroom again Spedroom We can try it again Okay Oh the backyard The backyard Oh okay Okay I appreciate everyone watching today Who is it in the backyard? Who is going to be looking? We'll get through We'll get through this Champions Club I know it's a tough Life's weird right now Oh my gosh Oh it did It did It did We'll get through this Okay And Hey Christopher Dun 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 You better not taunt me How dare you Fuck Come on Join Entras outro Y se acaba el stream Y a las horas Desaparece su canal Toda la gente se quedo Pues Que paso? Digo Muy pocas veces Un streamer se pone sentimental Dice esas palabras Como si El dia de mañana Ya no fuera a existir En esta faz de la tierra Y Desaparece Y desde el momento cero Toda la gente Comenzó a quebrarse la cabeza Fueron con todos los periodistas De esports Del gaming De la industria Quien sea Y nadie tenía respuestas Excepto una persona El insider numero uno De en ese momento Los esports Puso el siguiente tweet Miren Desde hace varias horas Me han dicho fuentes creíbles La razón por la cual Doctor de Respect Ha sido baneado Sin embargo Debido a la importancia Y sensibilidad en torno al tema Me he abstenido de continuar No me siento cómodo Con esto actualmente Y en su momento toda la gente Lo agarró de bajada Porque Como es posible Que tengas la noticia del año Y no la quieras decir Pues que estas ocultando Es mas Hasta se hizo meme Dentro de la comunidad El decir Tengo esta noticia importante Pero no la puedo decir Porque Ay mi corazón Tanto así Que el vato hasta se retiró De hacer su trabajo Y esto obviamente Le añadió todavía más Misticismo A la situación De Doctor de Respect Y Twitch No solo eso Sino que parece ser Que Discord Tenía una asociación O un patrocinio Con Doctor de Respect Y también Lo banearon del servicio No se que podías Para hacer eso Pero pueden Aunque no se sabe Si lo de Discord Simplemente fue porque Le quitaron el partner Y pues Como esta linkeado No paso mas de ahí Y un día después Doctor de Respect Tuiteo Club de campeones Twitch No me ha notificado El motivo específico De su decisión Apretones de manos firmes A todos por el apoyo Durante este momento difícil Y con aún más razón Las personas se quedaron de A ver Ni siquiera tú sabes Por qué te banearon de Twitch ¿Qué chingados está pasando? ¿A quién mataste o qué? Ahora imagínate El mami que se estaba causando Alrededor de esto Porque te recuerdo Mero momento de pandemia Junio 2020 Hasta tu abuelita Estaba enterada Del mundo de Twitch Ahora ese mismo día En donde él anunció Que pues no sabía Por qué Twitch lo había baneado Después anunciaron Que pues todos los patrocinios Que tenía y los sponsors Iban a seguir como si nada Ahora semana después De ese 2020 El 16 de julio La persona detrás De Dr. Respect Que se llama Guy Biam Hizo una entrevista exclusiva Para PC Gamer En donde pues prácticamente No resolvió nada Simplemente le preguntan Así como Ay que sigue para Dr. Respect Y simplemente dice Oh pues no sé Vamos a seguir buscando maneras De cómo poder entregarle Más de este personaje A la gente Pero no sabemos Si va a ser en Twitch Ahora los pongo en contexto Es la mera temporada En donde todo el mundo Se está tirando con billetazos Incluido Mixer ¿Te acuerdas de Mixer? Pues obviamente diciendo A las otras plataformas Así como de Ey estoy libre Si gustan llamarme Ahora cinco horas Después de que hizo esta entrevista Él publicó este video En su cuenta de Twitter En donde pues da a entender O insinúa Que probablemente Se moda otra plataforma De rojo Sí YouTube Y hasta el 6 de agosto Anuncia Que en efecto Su corazón Ya no es morado Ahora es rojo Y lo hace en este video Melodramático En donde se pone a cantar Enfrente De la ventana Lloviendo Y para el momento Eso era algo enorme Porque estamos hablando De alguien que estaba En el top 10 O el top 5 De Twitch Y los traicionó Por irse a YouTube O sea Streamear en YouTube Un loco lo haría Y posteó Mañana Arribamos Ahí les va lo más loco En su primer stream No salió a cámara Y hubieron 325 mil personas Que llegaron a estar Al mismo tiempo Viéndolo Así de importante Era la noticia Y el mitote Y el chisme Y pues me imagino Que también su contenido Supongo Pasa el tiempo Y se traen a sus amigos A Tim de Tatman A Nick Merckx Y al Dr. Lupo Pasan los meses Pasan los años Y hasta el 2022 Y sí Yo también pensaba Que estábamos en 2022 ¿No? Y a 2024 Él se comienza A volver un poco más vocal Y un poco más crítico Hacia la plataforma Diciendo cosas como Que no lo apoyaban tanto O que hasta la propia cuenta De YouTube En Twitter Lo dejó de seguir Y así duró unos cuantos meses En donde ocasionalmente Decía O tuiteaba Cosas en contra de YouTube Y diciendo cosas como Que si Kik Quería que se fuera para allá Le tendrían que dar 50 millones de dólares Cosa que hasta el propio Jefe de producto de Kik En ese momento No sé si en la actualidad Dijo que Pues Le gusta el Dr. Respect Que lo ha visto por años Pero pues A pesar de pedir Solamente la mitad de XQC 50 millones Son 50 millones Y aquí la gente Comenzó a ponerse Un poquito más paranoica Porque ¿Por qué estás ofreciéndole Contratos Absolutamente A cualquier persona Con números Que muestre interés Y no al propio Dr. Disrespect Digo Sus números habían bajado Un 10 20 30% Comparado a Twitch Pero ni de chiste Era alguien irrelevante Ahora todo esto Estaba sucediendo A finales del 2022 Inicio del 2023 Hasta que Dr. Disrespect Tuiteó Que pues YouTube Por fin Dio su brazo a torcer Un tantito ¿No? Como que Bueno Nos pusimos de acuerdo Más o menos Bueno vamos a continuar Y puso Finalmente ocurrió Voy a aceptar El apretón de manos Esto en octubre del 2023 O sea que su contrato Probablemente estaba Alrededor de los Tres años y medio Cuatro Pero hasta hace unas cuantas semanas Él reveló el por qué A pesar de que Kixi le hizo propuestas La rechazó Ahora se extrañaron los subtítulos ¿Verdad? Bueno Prácticamente dijo que Kix le ofreció 10 millones de dólares Al año Sin tener Que jugar al casino Pero dice que Simplemente no es suficiente Y con la información Que les voy a dar ahorita Pues casi casi Se siente como Limosnero y con garrote Porque No Pintan nada bien Las cosas para Doctor Disrespect Y aquí les va ahora si Lo serio Y después de 4 años De dimes Y diretes De rumores De que habrá pasado Nadie sabe Nadie supo Que por cierto Aquí les va el rumor Más grande que había en su momento Y creo que el que más perduró Y fue que Doctor Disrespect Le jugó chueco a Twitch En donde Básicamente les dijo Mira Youtube Me está dando El doble De lo que me quieres dar O sea O me das eso O me voy para allá Y Twitch dijo Bueno Ahí te va Y luego se enteraron De que no había contrato Y ni siquiera había esa cantidad Y ese era el rumor No De que pues Les jugó chueco Y pues se ardieron Lamentablemente Ese rumor Se queda en nada Se queda como una anécdota De Finlandia Comparado A Probablemente La razón Probablemente Alegatoriamente La razón Por la cual A Doctor Disrespect Lo banearon Permanentemente De ahí Ya que el 21 de junio De este año Cody Conners Que resulta ser O bueno Era Hasta junio del 2023 El director de cuentas Y de asociaciones estratégicas De Twitch Puso Lo banearon Porque lo atraparon Enviando mensajes de texto A un menor En el producto De sosurros De Twitch Que entonces existía Los niveles de poderes Dentro de su relación Se podían leer En pleno texto Caso cerrado Pandilla Nadie tomó la decisión Equivocada Que se jodan él Y sus muchachos Y esto en nada Le llegó a millones Y millones De personas Porque rápidamente Pues se dieron cuenta De que pues Tal persona tan importante Que era en Twitch De repente revela esto Y si obviamente Todo el mundo Hizo como así Doctor Disrespect Aunque no está Nombrado en el tweet Y fue como que Si dejaran caer Una bomba atómica En toda la comunidad Ya que me estás diciendo Que Doctor Disrespect Es un pedófilo Y mucha gente Intentó armar El rompecabezas De manera inmediata Y muchos otros Simplemente dijeron Ven, se los dije A huevo Es pedófilo Y todos nos quedamos Con la boca abierta Porque como es posible Que una persona De ese tamaño De esa popularidad De ese cantidad De dinero Que pues cobra Que gana Lo tiró Todo a la borda Por estar mensajeando Con seguidoras O con cualquier persona Random en Twitch Y si no sabes Que son los susurros Creo que ya Ni siquiera existen Pero básicamente Estás dentro del stream De alguien Le picas W Y puedes estar hablando Con esa persona Dentro del chat Pero nadie más Lo lee solamente Esa persona A la que etiquetaste Y me imagino Que la herramienta Daba para muy mal uso Así que Muy probablemente Twitch ya la quitó Y luego salieron Como un par de clips De personas Que ya lo habían dicho Esto en la anterioridad Y hacían un podcast O cosas así Donde decían Escuché el rumor De que a Doctor Disrespect Lo banearon por pedófilo Pero pues está el rumor Y no sé si recuerdan A Slasher Este que era El periodista número uno De información privilegiada De los esports Salió así de su retiro Bueno Semi retiro Y puso lo siguiente Yo no miento Y rápido salieron Muchas personas Que pues odian Su contenido O a él O no sé Lo que represente Ya no sé Que representa Porque todo es político En Estados Unidos Ahora recuérdenlo Había muchas personas Que salieron Sin prueba alguna Decir Es cierto Yo creo que Sí es cierto Pero Las personas Que trataban De darle el beneficio De la duda Porque pues No salieron pruebas No hay pruebas Más que las palabras Eso sí De alguien Bastante importante Que fue en Twitch En su momento Y pues dieron Con un clip De Doctor Disrespect Que también se hizo noticia En su momento En 2021 En donde dice Que después de un año Por fin Sabe el porqué Bueno que ya tiene Unos meses Sabiendo el porqué Twitch Lo baneó I make Fue en el porqué Y Sí, sé la razón por la que ahora, lo he conocido por meses por la razón por la que, y lo diré ahora mismo, hay una razón por la que estamos subiendo a la mierda de ellos, no sé cómo decirlo, la cantidad de daño, y simplemente no... 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 No estuviera alegando el dinero que ha perdido por Twitch, y todavía que los iba a demandar, y sí, sí los demandó, creo que solamente había escuchado de un solo streamer que se atrevió a demandar a Twitch por un baneo injusto, y lo ganó, pero a este otro streamer, que pues recién le habían contratado por muchos años y muchos millones de dólares, pues imagínate lo que no perdió. Porque como bien dice, no solamente fue el contrato, que pues probablemente se paga no todo de una, sino también las campañas y los patrocinios, porque parece ser que con este baneo también las marcas se alejaron de él. Ahora, esto quiere decir que las marcas o las personas dentro de la industria sabían la razón del por qué y pues todos se alejaron, o simplemente fue porque pues ya no estás en la plataforma grande, no me interesa. Aunque les repito, por stream genera alrededor de 400 a 500 mil vistas. Y en marzo del 2022 tuitea, moviéndonos. Es donde básicamente la imagen que postea dice, he resuelto todas mis disputas legales con Twitch, ningún partido admite alguna fechoría. Y bueno, escogí esa palabra porque también en inglés puede tener muchísimos significados, o sea, estamos hablando ya de lenguaje legal. Puede ser fechoría, o crimen, o maldad, o actitudes incorrectas. Y desde ese momento, cada vez que Dr. The Respect se refería, ya sea el baneo, ya sea Twitch, que creo que ni siquiera puede decir la palabra Twitch. Pero bueno, ya me entienden, cada vez que habla de ese tema, habla de una manera legal y me imagino que tiene muchísimo que ver por los NDA que tiene firmados. O acuerdos de confidencialidad, pues. No solamente él, sino también Twitch. Porque les recuerdo que Twitch no ha dicho absolutamente nada. Entonces, este acuerdo que llegaron fuera de los juzgados, pues, ¿de qué va? ¿De qué iba? Lo que Dr. The Respect sí deja entender es que consiguió que le pagaran todo su contrato. Entonces, probablemente sucedió algo ahí que probablemente a Twitch no le gustó para nada. Pero que, pues, no había ahí como un estípulo, o un número, o una regla o algo así específicamente a eso. Quién sabe qué habrá pasado. Bueno, ahora tenemos esa noticia. Entonces, Dr. The Respect se salió con la suya, por así decirlo. Pero, ¿a cambio de qué? Ahora, un periodista, no tan querido, pero sí bastante consumido, que se llama Jake Lockie, citó el tuit de Cody y puso. Un ex empleado de Twitch se presentó y declaró que la supuesta razón del baneo permanente de Twitch del Dr. The Respect fue enviar mensajes de texto a un menor. A lo que Dr. The Respect le contesta. Jake, en serio, lo entiendo. Es un tema candente. Pero esto se resolvió. No se reconoció ningún delito y pagaron todo el contrato. Entonces, la gente al leer este tuit, que en inglés suena peor todavía, da a entender, a ver, que obviamente, pues, no puede hablar acerca de nada de eso, porque si no Twitch y Amazon lo van a demandar hasta el infierno. Pero, por otro lado, el lenguaje legal que utilizó, pues, no fue el que más le ayudó o lo dejó más bien parado, o mejor visto. Ya que defenderte o responder diciendo, no, eso ya se solucionó en el juzgado, o bueno, fuera del juzgado, y de hecho me dieron la feria, eh. ¿Da a entender entonces que sí lo hiciste o qué? Entonces esto hizo todavía más ruido a lo que Dr. The Respect tuvo que salir y poner un tuit. ¿En dónde puso? Escuchen. Obviamente estoy atado a obligaciones legales por el acuerdo con Twitch, pero solo necesito decir lo que puedo decir, ya que esto es internet. No hice nada malo. Todo esto ha sido investigado y resuelto. No se encontró nada ilegal. No se encontró ningún delito y me pagaron. Lunes de Elden Ring. Y miren, yo sé que es un tema bastante delicado, pero Dr. The Respect tiene razón. Cualquier cosa puede esperar. Primero el DLC de Elden Ring. Ahora, aquí donde la gente más se rasca la cabeza es, a ver, entendemos que por cuestiones legales no puedes hablar mucho del asunto, pero si te están acusando de pedófilo, lo más lógico y lo mejor que puedes hacer es salir y decir, no, son mentiras, yo nunca hablé con menores, nunca intenté contactarme con menores o verme con menores, gracias. Pero la manera en que lo está haciendo, está haciendo que las personas duden todavía más aún de él. Ahora, regresando a este tal Cody Conners, que era pues el cabecilla de Twitch, La gente vio que este vato ya hace más de un año, en julio del 2023, había tuiteado. Escuchen, si las tres fechas se agotan, les diré por qué lo banearon. Y se refiere pues a sus presentaciones con su banda de rock, supongo, que pues no generó mucho interés con sus 28 likes. Y también el 1 de diciembre del 2023 publicó, Amigos gamers, si están en la costa este deberían venir a uno de estos espectáculos. Slasher va a venir a la fecha en Nueva York. Es un lugar para 500 personas y estamos como al 70% en preventa. Si el show se agota, les explicaré al 100% por qué lo banearon durante el set. Y pues también con 10 likes, pues no generó tanto interés de la gente. O si sabían que se refería a él, o si sabían que pues él trabajaba en Twitch. Entonces la gente pues empezó a decir, Yo creo que este vato realmente está diciendo puras mamadas, Y simplemente lo está utilizando para elevar su público en sus eventos. Y miren, la verdad que por un lado, arruinarle la carrera a alguien y la reputación, A base de generar interacciones en Twitter. Pues la verdad es, bueno, si estamos hablando de Twitter. Pero la verdad es que no suena lo más lógico y menos con el currículum que tiene este güey. Ahora este vato también puso otro tweet que borró al instante. Y también en su biografía, también publicó algo así como de que, Oh, me van a demandar en cualquier instante. Y la verdad es que legalmente no sé cómo funciona eso si nunca puso su nombre, Pero pues está revelando información privada, O de un NDA que quedó de su antigua empresa donde trabajaba. La verdad es que no sé si lo puedan demandar. Pero en el stream del Den Ring, pues obviamente sabiendo que había miles y miles de personas Esperando que hablara acerca de algo, Dijo lo siguiente. Y eso fue todo lo que habló y lo resumió en No me importa ese güey, no hice nada malo, voy a seguir adelante. Ni modo. Ahora la verdad es que en lo que he visto, opiniones o así, Pues muchísimas personas que no lo consumen están casi seguros de que No, si hizo eso malo. Pero pues no hay ninguna prueba, no hay nada. Simplemente hay como 5 o 4 personas que han salido a decir Sí, yo también escuché eso mismo. Ahora la teoría que ha agarrado más peso últimamente es que En efecto, sí sucedió eso, pero no de esa manera. Ahí les va. Algunos, si no sé si es jugándole al abogado del diablo, Dicen que Dr. Disrespect si utilizó la herramienta, Si le habló a alguien con la intención de conocerse en un evento, Pero que al momento de enterarse que no estaba hablando con una persona mayor de edad, Cortó relación alguna, luego Twitch se dio cuenta, Y acabaron el contrato. Y esto palomea todas las teorías, y bueno, ya no tan teorías, Que han salido a decir hasta empleados de Twitch. Si existe una persona que le preguntó al propio director de Twitch, al Dan Clancy, Acerca a Dr. Disrespect, y fue recientemente, hace 3 meses. Y esto fue lo que dijo al respecto. Recuerda, no puedes responder nada si no quieres. Ok. No sé si puedo preguntarlo. Definitivamente puedo preguntarlo. Ok. ¿Crees que este será el que me pide? Sí, absolutamente. Ok, estoy listo. No sé si, entonces. After completing the Hot Ones Challenge, Twitch chat wants to know, after all these years, why was Dr. Disrespect baby? Ah! Wow, I've never had that one. Whoa! Well, now that I'm on Miz's channel, let me tell you what really happened. Ok. So, there was an alien invasion. Ok. Many people did not know about the alien invasion. Ok. And, um, uh, the aliens actually, um, uh, possessed Dr. Disrespect. Oh! Ok. And, um, uh, it actually took over the globe using Twitch. With the Shugite. Yes, yes. Ok. And so, um, the only way we could save civilization, ok, was, um, uh, was to take the action we did. Ok. So, it was to save civilization. I, we fucking were waiting for this for a while, Dan. Si, no es broma. Esto no es un deepfake. Literal, el CEO de Twitch dijo, eh, los alienígenas para salvar a la humanidad. Ahora, obviamente, si antes de que supiera esto salía Twitch a dar la razón, se iban a ver, pues, con mucha falta de profesionalidad, ¿verdad? Pero aún sabiendo esto, pues, se iban a disparar aún así más en el pie. Porque imagínense cómo quedaría la empresa al decir, sí, le dimos un contrato millonario a alguien que se quería ver con menores utilizando nuestras herramientas, y nosotros, en vez de decir algo, simplemente lo barremos abajo del tapete. Y la otra es que si confirman esto, pues, no creo que sea una buena imagen para Twitch decir, sí, nuestros streamers hacen cosas indebidas con menores, ¿verdad? Pues, digo, en Twitch se juega Minecraft, pero, pues, no son youtubers de Minecraft, supongo. Ahora, en el stream de hoy, Doctor Disrespect, al final del stream, básicamente dice que él siente que ya no le queda mucho tiempo aquí, y que, pues, tampoco es como que quiera seguir adelante, y que probablemente se tome un break, o que, pues, el retiro esté próximo. Pero creo que el primero y el primero, es, you know, I did have a sort of a planned vacation coming up, and I think I might just extend that starting today, starting now. And to be honest, I don't know how long, you know, I know where my vacacion, how long my vacation is, but, you know, I think more importantly, we need to step away. I think I, when I say step away, I think, I mean, I'm going to have to, either have to relay this to the Midnight Society, but I, you know, maybe I step away from there too. Just completely remove myself from the scene. It's what I need to do. Right? Take all the time you need, says Layer Cake. I appreciate that. I appreciate that. I'm telling you, it's fatigue. It's tired. It's wanting to just kind of move away from the limelight. Ultimately, that's what it's about. I mean, shit, there's 50 million other streamers you can watch right now. It's time to drive into the sunset, says Swervin'. Man, I like your style. It might be time to drive into the sunset, champs. I appreciate all of you. Please, do me a favor. Enjoy the rest of your day. Enjoy the rest of your week. And we'll see you soon. Y probablemente dijo esto y se refiere a Midnight Society porque es una empresa, una asociación que tuvo con un estudio. Porque sí, el Dr. Disrespect lleva años y años hypeando un videojuego que no sé si te vas a ver en un NFT. No, me acuerdo muy bien. Pero, anunciaron este tweet, creo que momentos después de que dijo esto. El viernes por la noche nos enteramos de una acusación contra uno de nuestros cofundadores, Guy Bam, también conocido como Dr. Disrespect. Asumimos su inocencia y comenzamos a hablar con las partes involucradas y para mantener nuestros principios y estándares como estudio y como individuos necesitábamos actuar. Por este motivo ponemos fin inmediatamente a nuestra relación con Guy Bam. Si bien estos hechos son difíciles de escuchar y aún más difíciles de aceptar, es nuestro deber actuar con dignidad en nombre de todos los individuos involucrados, especialmente los 55 desarrolladores y familias que hemos empleado junto con nuestra comunidad de jugadores. O sea que la compañía que fundó le está dando una patada en el culo y están diciendo de que, ok, no hizo nada malo, pero aún así, pues, vamos a, ya no necesitar sus servicios. ¿Esto hizo más ruido todavía? O bueno, dejó todavía más dudas que respuestas porque es como, ¿cómo puedes decir que, pues, básicamente vas a matar a tu juego porque, pues, la única manera en que se conocía este proyecto era porque era Doctor Disrespect y que no hizo nada malo, pero aún así, por moralidad, vas a dejarlo ir. O sea, no hay evidencia y luego dicen que no hubo nada malo, pero aún así hubo algo malo. Sí, la neta, este misterio, no sé si te deje con más dudas que respuestas porque, pues, ahí va después de cuatro años queréndose resolver, pero se podrán dar cuenta el por qué genera tanto ruido este tema. Entonces, aquí se ven las personas diciendo, entonces, si tu propia empresa te corrió, se supone que encontraron algo malo, algo criminal o algo demasiado negativo hacia, no sé, alguien más o ni idea y está el otro lado diciendo, bueno, pues, si no hay pruebas ni evidencias y todo el mundo está diciendo de que sí, pero no, entonces, no es verdad esto. Entonces, repitiendo lo que dijo XQC, no puede ser que estoy citando a XQC, pero bueno, dice que muy, muy pronto vamos a saber más información que se va a revelar al público acerca de este tema y la verdad es que ya me duele la cabeza, o sea, terminamos donde mismo, bueno, no terminamos donde mismo porque estas alegaciones son demasiado, demasiado serias y, pues, la manera en como la está tratando de resolver Dr. Disrespect no le está ayudando a absolutamente nada. Entonces, queda esperar un poquito más para saber la verdad si es que algún día sale o, pues, bueno, a lo mejor ya vio las pruebas suficientes como para decir, sí, en efecto, eso sucedió. Aquí lo importante es saber usted qué piensa. Quiero agradecer a What You Doing por unirse con su membresía. Síganme en mis redes sociales. Yo, Phil Gaboravo, nos vemos en la siguiente. Sobres.